Yo soy Lucía Durán, soy trabajadora social, trabajo en el servicio social del Hospital Heller y soy autoconvocada. Bueno, soy Isabel Mardones, soy licenciada en enfermería y trabajo en el Centro de Salud Almafuerte, la zona oeste de Neuquén Capital. La instancia de diálogo surge a partir de que se definió el corte de manera definitiva en las rutas petroleras. Bueno, evidentemente al gobierno no le interesa poder resolver los problemas de salud que no vienen desde hace muy pocos días, vienen ya de hace tiempo, el vaciamiento del sistema público de salud y se ve que evidentemente al gobierno no le interesa, por eso es que se hizo tan largo y no es que se llegó a cortar, tuvo mucho tiempo para poder resolver este conflicto y no tener que nosotros los trabajadores de salud estar en las rutas insistiendo con este reclamo y se ve que evidentemente no le interesa. Los y las delegadas que hoy nos están representando y nos vienen representando en las distintas instancias que nos hemos dado fueron elegidos y elegidas democráticamente en los espacios de trabajo. En un primer momento nos organizamos a partir de cada institución, en cada hospital y en cada centro de salud donde tuvimos que en algún momento del conflicto definir representantes para poder tomar medidas para cuestiones operativas porque nosotras definimos y nosotros definimos que el órgano de decisión de este proceso de organización es la asamblea interhospitalaria en la que participamos todos y todas y eso fue lo que fue creciendo y de alguna manera hizo necesaria que estemos representados por algunos y algunas compañeras. Son 20 porque la idea es que cada lugar de trabajo tenga su representante y además que está representado el interior de la provincia que como vemos en esta última parte del conflicto es la que está sosteniendo otro montón de cortes que se suman a los originales de Añelo que es lo que podemos sostener desde la confluencia y que se están sosteniendo en el interior y hacen que esto tome la trascendencia que está teniendo. Primeramente creo que esto de lo que nos llevó a los cortes de ruta es que lo que no queríamos pero el gobierno nos obligó a estar en esto. Lo bueno que vi yo en la comunidad que ya no es un problema solamente de los trabajadores de salud sino también de la comunidad que se puso el cuerpo en esto, en lo que es la lucha de salud. Yo creo que la comunidad se dio cuenta porque es la que ve todos los días cuando va a ser asistida todas las cosas que faltan, los insumos, la falta de personal. Entonces creo que por eso también la comunidad está en la ruta. Eso fue un aprendizaje muy grande de ver que nunca se vio y realmente esta movida grande de salud que al principio nos decían pequeños, creo que la comunidad los dio vuelta. Se la puso al frente en el cuerpo, ya no de palabras sino en el cuerpo. Gracias. 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 Gracias.